Música Se llama Emilio, viene al centro de Emilio, pasa al segundo palo, el cabezazo la tiene, Kostly, gol, gol El primer gol, al minuto de comenzado el partido, ahí está el cabezazo y Kostly con esa volea Con esta alegría, comenzando el partido, Carlos Kostly Atención a regresar hacia atrás, corta mejor la defensa, hay que despejarla, viene el remate Gol de Kostly, no Había levantado el abandono Ya había posiciones del padre, los puntas peguen claro, se saltó el gol de Kostly Balón para Marco, 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 GARÍS GOOOOOOOL GOOOOOOOL Llevo el gol GOOOOOOOL Tiene que estar en punta Campbell, no es lo suyo la organización, la pelota pasa dentro del área Atención Bolán, no señoras y señores, no señoras y señores, que bonazo Que bonazo, Dios Santo, que bonazo, lo hizo Ruiz en este instante Minuto veinticinco, a los veinticinco minutos en San José, México está fuera del mundial Y México en este momento se cae a pedazos y se cae del repechaje inclusive de lo que es la copa del mundo El goleador que Borgetti, avanza entonces la pelota en profundidad, aquí está el empate A ver, ahora sí, ahora sí Llega el empate, el disparo, pero... GOOOOOOOL 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 ¡Tú tendrías que jugar en el Milan, en el Barcelona, en la Juve! ¡Tú tendrías que jugar con España, Oribe, pero no por suerte juegas con nosotros! ¡México está empatando, doctor! ¡Oribe nos está sacando las papas! La pelota, se pega de pie, gole, golazo, 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 golazo Le pegó Baynor Figueroa La pelota pega en la barrera y se cuela en el ángulo pegando en el poste Honduras 2, Jamaica 1, nos acercamos a Brasil Y esa pelota entró porque Dios es hondureño, porque Dios lo quiso así, porque es increíble No, no, es la otra, es esto, es esto No, no es mano Tiene la pelota, tiene el brazo pegado al cuerpo Eso no es penal El lado izquierdo de Noel Valladares para decretar la paridad Petición de la forma como Austin remata de derecha al lado izquierdo de Noel Valladares para decretar la paridad Vienen con Campbell por la espalda, lo va acompañando Gamboa Aguanta Campbell, la logo la quiere resolver Van contra Torres Niro, el centro es muy bueno Atención, 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 atención No, por favor, no, por favor, Saborío, está solo, se pierde en la marca Se pierde en la marca México, Saborío Quedan 25 minutos y lo que agrega el referee, doctor García Esto es una tragedia, estamos al borde del knockout Costa Rica nos quiere echar de la copa del mundo y queda nada Quedan 25 y es momento de que sacuda la banca de una vez por todas Que está haciendo Bucetín, doctor Cae alguien en la línea, a ver quién llega Marco Estados Unidos Marco Michael Orozco Con este resultado va México sin problema Apuesta todo por él Barrio Bucetín God bless America, doctor God bless America Estados Unidos le empata a Panamá Gol Gol de Estados Unidos I love you, tío Sam Obama, Obama Eres como Oribe Eres mi Oribe, afroamericano Costa Rica marcó el segundo Pero este resultado no nos ayuda Costa Rica marcó el segundo Pero el resultado no ayuda, señor Mendieta Eres mi Oribe, que habla inglés Eres lo máximo God bless America, doctor, dígalo, por favor Tejada, dice que no toca Gaby Se mueve Chen La pelota para Roberto Llega Chen Va Chen Engancha Todo el tiempo La pelota a un lado ¡Etoque! ¡Gol! 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 Costa Rica sigue bien distribuido en la cancha Esto tiene que ser gol de Panamá La gente en Costa Rica está gritando Esto quiere decir que Panamá acaba de meter el segundo Veremos y lo confirmaremos La gente en Costa Rica está celebrando más Que el gol que metieron ellos, ¿eh? ¡Gol! Nos estamos yendo del Mundial Quedan 7 minutos La tiene Saborío La tiene Saborío, eh Metió el Panamá Se está acabando Señoras y señores Panamá está yendo a la reclasificación Nos estamos yendo del Mundial Les están informando a la banca del equipo mexicano, ¿eh? De Luis Tejada ¡En un gol, mal, mal, mal! ¡El gol de Matador! ¡El gol de Tejada! ¡El que enciende la caldera! ¡El que prende el ropa! ¡El gol de Luis! ¡El gol de Tejada! Nos estamos yendo del Mundial Quedan 6 minutos Y lo que agrega el Réfere Ya no dependemos de nadie Dependemos de Los Santos Dependemos de un milagro De otra chilena Nos vamos del Mundial Esto no lo puedo creer Esto no puede estar pasando Es una pesadilla Es una pesadilla Que estamos cocinando Hace 10 partidos Pero seguimos creyéndonos El gigante Pero seguimos creyendo Que somos mejor que todos Pero seguimos creyéndonos Verdaderamente invencibles En que momento nos perdimos en el camino Aquí tiene que aparecer otro milagro Ese milagro que nos cegó Y que maquilló El empate contra Panamá en el Azteca Doctor Esto verdaderamente es indignante Es para insultarlos a todos Abierto para Castillo Ahí había que hacerle la falta a Castillo Métese en cló El gol de Estados Unidos ¡Gol! 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 ¡Gol de Estados Unidos! ¡We love you! ¡We love you forever and ever! Marcó Estados Unidos Marcó Estados Unidos Marcó Estados Unidos De segundo ¡Ah! ¡God bless America! Doctor Estados Unidos Nos mete la reclasificación ¡Estados Unidos! ¡Ustedes no! ¡Ustedes los que están de verde! ¡No! ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! Que les quede claro Toda su vida Ustedes no hacen nada Por la camiseta Ustedes no impulsan al equipo Ustedes no nos meten a la copa Ustedes no nos dejan vivos ¡Es Estados Unidos! ¡No ustedes! ¡No ustedes y su soberbia! ¡No ustedes y su infamia! ¡No ustedes y sus petardos! ¿Qué es? Nosotros Y ahora se ha quedado Panamá ¡Gol Hanson! ¡Para meter el tercero! ¡Para ser! En un minuto Estados Unidos Le dio la vuelta el partido Señor Mendieta ¡Qué bárbaro! ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estamos en la reclasificación! ¡Se cayó el equipo! ¡Se cayó el equipo! ¡Se cayó el equipo! ¡Estamos en la reclas quo! ¡Estamos en el Mundial! Honduras está en el Mundial Honduras está en el Mundial de Brasil El empate con Jamaica Nos clasifica el Mundial de Brasil Está fracasando también como técnico No está funcionando como entradar de la selección Hay que tener a alguien con pantalones que mueven los europeos Y que nos saquen en la convocatoria No existen los europeos en esta selección Y en este momento, doctor ¡Qué barbaridad! ¡Oh, no puede ser! Se acabó el partido en un minuto, señores ¡Vámonos a nivel de terreno! ¡David, adelante! ¡Mifestarnos el asunto! Se acabó el partido Se acabó aquí en Costa Rica, mi Warrior El equipo nacional Otra vez una oscura versión Una triste versión Un equipo realmente lastimoso y penoso Esta es nuestra selección nacional Que no nos lleva a ningún lugar Será Nueva Zelanda Y tendremos un par de partidos Uno en casa Otro en aquellos lares Para ver si esta malaria la podemos romper Es una verdadera vergüenza De todos los futbolistas Todos los involucrados Todos los dirigentes Así de cuentas estamos Se despide Pinto de Bucetich Y hay que agradecerle a Pinto y a Costa Rica Así se juegan estos partidos No importa si es el odiado rival Así se juegan los partidos eliminatorios Y México nunca lo entendió México no tiene cuatro futbolistas Probados para estar en la selección nacional Que hablemos de 25 De 30 de europeos México no suma Cinco futbolistas Con categoría ¡Suscríbete!